¿Has llegado a donde Oscar se casó con Amanda? ¿El diablo? ¿Cómo me he podido esconder este? Yo qué sé, él puede ser. ¿Qué mala persona que eres? Me has arruinado la vida de mi jornada, llévatelo. Ah, vale, a mí. Adiós, adiós. ¿Pero qué dius? Va a fer mi hijo. Tomás no sabía cómo podía convencer ni el mismo hijo ni a la resta. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Ah, estoy leyendo. ¿Te vienes a jugar a fútbol? ¿Eh? La página. Que no me hayan acabado, tío. Da igual la página. ¿Cómo se llama este libro? Creo que ya lo he leído. De ella. ¿Papi? Ah, es el que al final la princesa se muere, ¿no? Qué asco. ¿Por qué? ¿Por qué me lo cuento? Pero yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si quieres me lo leo yo, no pasa nada. Pero si no lo acabo de leer. Ah, bueno. Vale, sí, ¿sí que le lleno? No. Segunda toma a Leisha. ¿Pero que no ves o qué? Toma asiento. No. Moja, esta toma, moja acción. ¿Hola, quién eres? ¿Me conoces? ¿Tiene un nombre de ti? No. Bueno, ¿qué estás buscando? Este lo que no sé. La mala. Bueno, ¿quieres que te cuento algo? Es que tengo que leer. Ah, vale. Pero escúchame, tío. Pero déjame leer, tío. Pero espera, escúchame. Mi tío, ¿dónde vas?